El INE entrega 24.000 preguntas que serán sorteadas para el primer debate presidencial a realizarse el próximo domingo 7 de abril. Los temas para abordar son educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Al menos 40 muertos y 145 heridos tras un tiroteo y explosión en una sala de conciertos en Moscú, el Estado Islámico se adjudica el atentado. La selección mexicana dirigida por Jaime Lozano enfrenta a Estados Unidos este domingo 24 de marzo en la final de la National League 2024 en busca de su primer título en la historia de este certamen. Metallica pierde demanda por cancelaciones en la pandemia. La banda buscaba ser compensada con más de 3 millones de dólares de su aseguradora, que rechazó cubrir las pérdidas de los seis espectáculos cancelados durante el auge del COVID-19 en 2020 debido a una cláusula que excluía casos relacionados con enfermedades contagiosas.